estás en nueva york coincidentemente la ciudad más cara del mundo y eres pobre como yo spoiler me despidieron de mi trabajo hace unos meses y aún no encuentro uno nuevo por eso voy a mostrar cómo disfrutar de esta ciudad con sólo 20 dólares oye tu billete está roto y para esto me ha venido a acompañar la experta de los viajes baratos mi amiga la más tacaña así es hoy ha venido a comprobar si la investigación de tamar está buena y de verdad no nos pasamos de los 20 dólares son las 9 de la mañana y vamos a comenzar con el desayuno la comida más importante del día y que desayuno más neoyorquino que los veigos confirmó pero ojo aquí un medio te puede costar hasta 15 dólares que por eso yo te presento algo igual de neoyorquino donde puedes encontrar de hijos baratos donde en las bodegas que aquí no sólo venden alcohol y cigarros sí pero también venden comida y eso es de lo más barato que vas a encontrar en las calles que es donde vienen a comprar los locales de nueva york porque hay de todo y muchas están abiertos 24 horas también se llaman delhi's o corner source y están en todos lados otra opción también son estos carritos de la calle que sólo aceptan cash pero los veigos saben están baratos 2 dólares con 50 centavos oye este desayuno no les hace falta un cafecito que tengo una solución para eso en esta ciudad está muy de moda que las tiendas se regalen cosas gratis y una de las maneras es descargando aplicaciones en tu celular yo descubrí que el app de 7-eleven cuando lo bajas se dan puntos y con eso podemos tomarnos un cafecito cada una gratis que gratis gratis dejo en la cajita de descripción que el link sucede para ver que era gratis por si les sirve pero cada mes es diferente entonces siempre hay que estar checando tú puedes ya cuánto te vale patima que horrible patima calma calma vamos a hacer lo siguiente solamente le vamos a limpiar la parte que cayó mis patalón las soluciones de las misias hablando de misias pati para los que no saben es un canal que se llama misias pero viajeras que se enfocan en cómo viajar barato así es a veces hay errores sigamos en youtube y todas las redes sociales como misias pero viajeras ahora sí tenemos nuestro bebé con queso crema que costó sólo 2.90 cada una porque miren esto es porque la gente va a pensar que estamos compartiendo el bebé pero no es un bebé entero por persona a 2 dólares con 90 y un cafecito gratis para cada una y está buen desayuno no es un desayuno clásico que la gente que vive acá come la gente que vive acá come su desayuno para que sea gratis está muy rico y cuando es gratis igual le puedes echar leche cuando es gratis aún le puedes echar leche y endulzante o lo que quieras ponerle café que hayan se vengan gran dato fátima que te pareció nuestro desayuno neoyorquino me encantó poder estar acá en central park tranquila comiendo ese rico pancito que estaba caliente con mi cafecito relajada viendo ardillitas viendo la gente hacer deporte es todo muy cool pero ahora ya relajamos suficiente y nos vamos a la siguiente actividad esta es la estación del teleférico después de una pequeña caminata cuánto te cuesta cuánto te vale te vale lo mismo que una ida al metro usando la misma tarjeta no tienes que comprar nada más tú no tienes tarjeta aquí están las mismas maquinitas que están en el metro donde puedes pagar con tu efectivo con tu cash y te dan una de estas para poder usarlo recuerden que esto no es para turistas esto es para gente que vive en la isla y va a trabajar todas las mañanas y ahora están regresando al trabajo o a lo mejor no porque es sábado mira ese tráfico mira ahora mismo en la cantidad de automóviles que hay por acá es demasiado y creo que eso te puede ayudar a llegar más rápido tu destino la vista es muy bonita si eso dicen porque nunca me subió a taller vamos estoy emocionada estoy emocionada se nota si no no es la verdad wow es mucha gente al siguiente esperemos dos minutos ventana ventana claro me gusta muy bonito este es súper lindo llegamos todo salió como debió haber salido el servicio teleférico es todo el año todos los días pero no es 24 7 Hay más información en la descripción Lean, por favor Nadie me lee Me dio calor Ya salimos de nuestra super mega aventura De 3 dólares, 2.90 Esta isla se llama Roosevelt Island Como un presidente que vivo por acá ¿Y fue un buen presidente o un mal presidente? ¡No lo sé! Mira, Roosevelt Island, ahí está Eh, ¿qué te voy a decir? Como dijiste, es una tripita Es diminuta Llegamos aquí De un lado a otro De allá para acá Son 5 minutos Y de arriba abajo son 40 minutos Los puedes caminar fácilmente O podemos tomar un bus rojo Que es gratis Esta isla ahora es residencial O sea, hay gente que vive aquí Pero antes en los siglos 19 y 20 Se instalaron hospitales Instituciones psiquiátricas Y una cárcel Ah, ok, o sea Apartaron a todas estas personas De Nueva York Con las que no querían convivir Y las hicieron en esta islita ¿Y eso se mantiene hasta ahora? No No, ahora es esencial Ya llegó el autobús Hoy vamos Gratis Rojo Lo logramos Lo logramos Y eso es gratis Eso es gratis ¿Y eso qué? ¿Te pasea por la isla? Sí, de arriba a abajo O sea, vamos a dar como una vuelta Algo así Vamos a dar una vueltecita Para conocerla Ok, es gratis Lo que más le gusta a Fátima Acabamos de bajar Se logró Y vinimos al sur de la isla Pero es que mira Estos paisajes de Manhattan Justo te había dicho Ojalá valga la pena estar acá Y... Pero acabo de ver Que sí vale la pena Es que no confías en mí No confías Esta construcción que vemos Era el Smallpox Hospital Que era un hospital Donde ponían a toda la gente Con viruela Para que sea en cuarentena O más tiempo Y ahora no se puede entrar Porque vive una colonia de gatos Oye, qué buen clima Que nos ha tocado A la que vayan a de venir A no hacer nada Más que sentarte acá A tomarte una cerveza Y ya Pero es legal tomar alcohol En la calle en Nueva York En los parques Puedes ¿En los parques se puede? ¿Esto es considerado como por qué? No lo sé No lo sé Pero ya sabes el dicho Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Bueno, ahora que agarramos el bus Y nos vamos de vuelta No, tengo un mejor plan ¿Que a dónde nos vamos? Sígueme Ahora es momento De regresar a Manhattan Pero esta vez No por el cielo Sino por el agua Vamos a tomar El ferry de Nueva York Solo por 4 dólares Podemos pasearnos en el agua No tienes que pagar 50, 60, 80, 200 dólares Por un crucero Por los ríos de Nueva York Está este ferry Que se utiliza como método de transporte De la gente que vive aquí Normal, residentes Pero también turistas inteligentes Pregunta ¿Esto funciona todos los días? Esto funciona todos los días De lunes a domingo Durante todo el año No es 24 horas Tienes que saber que tiene muchas rutas Así como el metro Hay diferentes líneas Diferentes paradas Diferentes direcciones Lo bueno es que hay una app Donde comprar los boletos Que te dice a dónde ir Este app es del gobierno Es del ferry No puedes usar la tarjeta del metro Pero aquí puedes comprar los boletos Y si no Puedes venir a la estación del ferry Donde hay unas maquinitas Donde puedes comprarlo Con tu tarjeta de crédito O con efectivo Los voy a activar ahora Adiós, Roosevelt, Iceland Adiós Guau, amigos Qué loco que la gente Acabo de ver acá Gente que no sé Son médicos Profesores Que literal se sientan aquí Para ir a su trabajo Y esta es la vista Y esta es la vista que tienen Uy, mira Desde acá se puede ver El letrero de Pepsi Cola Por fin Luego de como, ¿qué? ¿40 minutos? Sí Estoy mareada Hemos llegado Listo Dejamos el ferry Para caminar Alrededor de Wall Street Sí Ahorita estoy viendo Una cola gigante Para que se tomen foto ¿En dónde? Con el toro El Charging Bull El toro de Wall Street Toda la gente viene Y hace esa fila Esta es la fila Para tomarse foto Desde atrás del toro No su cara Ajé Puedes tomarte foto Desde la parte trasera Donde se ven los testículos O desde la parte delantera De la carita del toro Así es La gente cree que es buena suerte Tocar los testículos Porque en teoría Te da dinero Ya que el toro simboliza En finanzas De que el mercado Le está yendo bien Es un bull market Y por eso se quedó aquí El toro En Wall Street Oye Oye Y la cola para la carita Está muchísimo más corta Desde 8 dólares Está el toro También hay 25 20 Ay, qué bonita esta bola La verdad es que sí está bonita Está bonita, ¿no? Está bien bonita ¿Y esta cuánto está? Como 15 Más o menos 15 dólares Sí me gustó Está bonita Mira, a mí me gustó Pero yo nunca compro souvenirs Porque mi maleta no me entra ¿Te parece relevante Que hayan colocado La estatua de la niña? Lo que me parece más interesante Es que la pusieron En frente del toro Y el artista del toro Se enojó Y luego los de Nueva York No querían quitar Pero terminaron quitándola Poniéndola aquí Porque había aún más fila Para tomar esa foto Entonces la pusieron aquí Para que se dividieran las filas ¿Y por qué se llama que esto es del toro? Porque decía que el toro Fuera un villano Antes era así como Algo muy guau Suerte tener finanzas Pero ahora que la chica La niñita La pusieron en frente Lo pusieron como si fuera el malo Y la niña La héroe Enfrentándose A la desigualdad O al dinero No sé qué Otra cosa que Fatsy no sabía Bueno, estamos viendo El distrito financiero Porque tenemos que caminar Para nuestra siguiente actividad Y empezamos por aquí La siguiente actividad Es gratis Y hoy está abierta Porque es fin de semana ¿Hoy día qué es? Sábado Está abierta Estados y domingos Y también creo que los miércoles Y los jueves Pero diferentes horas Ahorita todavía es temprano Entonces tenemos tiempo Para ir caminando Y seguir viendo De Nueva York En camino ahí Son solo como unos 30 minutos caminando Pero comemos algo primero ¿No? Ah, ¿vamos a comer ahorita? Sí Después de nuestra caminadita Por Wall Street Nos toca Comer Por fin Porque tengo mucha hambre Y algo muy neoyorquino Y barato Es la pizza Sobre todo Un lugar como tú Bro's Pizza ¿Tú ya la conoces? Sí, qué rico Vamos a comprar La de queso Porque es la más barata Para que sea dentro De nuestro Presupuesto De 20 dólares Esas pistas son muy ricas Es una cadena Que está en varios puntos De la ciudad Thank you Orégano Orégano Y chile Y parmesano Hay que sentarnos Con todo Esa mesa tan hermosa Lista Preparada para nosotras Y totalmente impecable Impecable Ahora no, está terrible Ya, estábamos caminando Y nos encontramos Esto ¿Qué es esto? Aquí es donde grabaron Los cazafantasmas ¿Qué? ¿Los conoces, Fátima? Pues sé quiénes son Pero no he visto la película Discúlpenme No, yo tampoco he visto nada ¿Tampoco la he visto? Pero bueno Pero me sorprende Que supieras qué es esto No, o sea Los cazafantasmas Eso es bien popular Y me sorprendió Porque en el piso Hay como dibujos Y también hay unas imágenes De la película Que claramente reconozco En el techo Y hay gente tomando fotos Incluso hay gente Que viene con los polos Del cazafantasma Y también vi una señora Que no sé por qué Se tomó una foto desnuda acá Vimos eso Aquí estuvo Estuvo ahí parada Ala, realmente yo no esperaría Pero miren Toda esta gente Está tomando acá sus fotitos Pero bueno, mire Esto está bien cerca A donde estamos yendo Sí, a la siguiente actividad Ya estamos cerca Ya estamos muy cerca Caminamos a propósito Para que conocieras la ciudad Todo esto fue para ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama esta zona? Vamos al Pier 26 Ahí puedes ver 26 Y vamos a hacer una actividad Gratis, periñosual Para Nueva York ¿Alguna vez has hecho kayak En Nueva York? No, nunca he hecho kayak En Nueva York Ah, pues el día de hoy Lo vas a hacer gratis Como te gusta Yé Y hemos tenido Que hacer alguna reserva O algo No, es completamente El que llega Gana Llega entonces a las 4 pm Porque cierran Y cada viaje en kayak Dura 20 minutos Hay muchos kayak Alrededor Nosotros vinimos Al del Pier 26 Pero hay varios Hay unos que puedes reservar Estos específicamente No, hay unos que no hay lockers Otros que sí Otros que cierran Más temprano Más tarde Entonces investiguen Allí online Pero hay muchísimos Bien amigos Ahora sí Ya casi estamos listas Pero ahora vamos a borrar Las cosas en los lockers Pero espera No entendí Si los lockers Eran gratis o no Sí Los lockers son gratis Todos gratis Aquí Hay una cajita de donación Por si quieres donar algo Pero esto es completamente voluntario Y cualquier persona Puede usar los lockers Y los kayaks Ok Nos estamos arreglando Para poder entrar Y gracias a que Tamara Hizo bien su investigación Hemos venido Con cambio de ropa Ahorita ya estoy con shorts No se ve Y hemos traído también Zapatos para el agua Bravo Pero dijeron Que podíamos ir descalzas Si es que no queríamos Que nuestros zapatos Se ensuciaran Espera Me dice que hay bloqueador gratis Sí Hay bloqueador gratis Es verdad Oye amigos Miren Vengan acá Y rellenan sus envases Y listo Tienen bloqueador Para todo el año Y gratis No puedo creer Que esto sea gratis Y fue súper sencillo O sea No hubo complejidad En lo absoluto Sí la verdad Fue rapidísimo Yo creí que Iba a ser un poco más complicado Pero no Vengan temprano Y de todas maneras Traigan ropa de cambio Me he mojado Todos mis calzones Todo mi pantalón Y también Los zapatos No hace frío Entonces Aunque no hubiéramos Traído cambio Podríamos habernos secado Caminando Quizás sí Por la ciudad Hemos llegado A Times Square Obviamente teníamos que venir aquí Un lugar icónico De la ciudad de Nueva York Ya mira Yo he venido varias veces acá La gente que está viendo los videos Sabe que tiene que venir A esta zona Pero por qué más Hemos llegado Ahora acá Te voy a decir la verdad ¿Te vas a decir la verdad? Espera ¿Cuál es la verdad? No, se me ha miedo Te asustó Era polo Pero por qué Es que me has traído acá Si bien lo conozco Así es Y créanme Como una persona Que vive en Nueva York Jamás va a querer venir aquí A Times Square ¿En serio? No, la verdad Que los neoyorquinos No vienen a pasear acá Los tratamos de evitar Lo más posible Pero te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Por la que te traje A Times Square Si vamos a la tienda de Hershey's Te regalan chocolatitos En la entrada Y puedes a veces comprar No comprar Y puedes a veces agarrar 3, 4 Incluso 5 Chocolatitos Vamos a probarlos Vamos a ver Ahí está la tienda de Hershey's Solo vamos por chocolates Puso se me ha antojado un dulce ¿Lista? Es la hora de la verdad Es la hora de la verdad Hola a todos Hola a todos Gracias 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 Era verdad Fátima Estás impresionada Me la voy a tomar Sí, a ver Ponga Ok, era cierto Solamente entramos Y nos dieron el chocolate Las malas Del chocolate A veces las donas De Casey Cream Y entras a la hora Que están metiendo las donas Se regalan una dona gratis Recién hecha calentita ¿Y por qué nunca me he llevado? Vamos ahora mismo Yo quiero entender Es que tú me has dicho Que hay cosas gratis Y a veces Las donas gratis ¿Pero por qué? Parece que en ese momento Unos donas gratis Pero sorprendí a Fátima Porque hay una segunda opción De obtener donas gratis Simplemente inscribe tu mail En la página oficial De CriSpy Creams Es un restaurante Que tiene una promoción Increíble Y yo no puedo creer Que en serio sea así ¿Y cuánto cuesta? ¿O de qué vende? Ya veré ¿De sorpresa? ¿Vamos a presentar? Pues sí, a ver Sí, a ver En este lugar Por cada cerveza que pidas Te regalan un hot dog ¿Qué? ¿En Nueva York Te dan algo gratis? Sí, gratis Te voy a mostrar Que es verdad Solo que Asegúrate de traer efectivo Era verdad Oye Es verdad Sí, me dan un hot dog Por cada compra que hagas En cerveza En cerveza Tres dólares Por la cerveza que elegimos Y estaba buena Estaba buenísima Refrescante Y el hot dog De un tamaño perfecto Y tienes que agregar propina Nosotras le agregamos Un dólar por persona De propina Pero pagamos Cuatro dólares Por una cerveza Y un hot dog Porque la cerveza Terminó siendo nada más Tres dólares Más de propina Un dólar Yo repetiría De todas maneras Por tres dólares Comida Y alcohol En Nueva York Increíble Ya Un día completo Con menos de 20 dólares En Nueva York Se logró No puedo creerlo Ahora sí Nos vamos corriendo Que estamos súper Súper tarde No puedo creerlo 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 Gracias.